Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de cartón y lo vamos a decorar de esta forma tan maravillosa con decoupage y pan de oro. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a reciclar un bote de tabaco de estos que son muy feos pero tienen una forma muy interesante ya que son planos por los cuatro lados. Así que si no tienes este tipo de botes puedes utilizar cualquiera que tenga los cuatro lados planos, una lata o cualquier caja que tenga los cuatro lados planos, no redondo, redondo no nos va a servir. Le voy a quitar la tapadera que tampoco me sirve y la utilizaré en otro trabajo. Lo primero que voy a hacer es aplicar una capa de gesso blanco para tapar todas las letras y dibujos feos que tiene esta lata. También puedes pintarla con pintura acrílica blanca o pintura a la tiza pero bueno yo utilizo el gesso porque es más espeso y voy a tener que aplicar menos capas para tapar todos los letreros feos que tiene esta caja. Así que aplico una capa de gesso espesita y la voy a dejar secar. Para hacer los apliques voy a utilizar esta resina que se llama Bianca Veloce y es de Resin Pro. Esta resina se seca entre 15 y 20 minutos y es muy fácil de preparar así que os lo voy a enseñar. Siempre que vayamos a trabajar con resina sea del tipo que sea tenemos que hacerlo con guantes y en un sitio ventilado. Esta resina se trabaja en una proporción de 100 a 110. Es decir que si voy a poner 100 gramos del componente A tengo que pesar 110 gramos del componente B. Los peso por separado y después una vez que tenga el peso ya concreto de cada uno de los componentes lo junto en otro recipiente y los voy a mover durante un minuto. Solo lo muevo durante un minuto ya que esta resina cataliza muy rápido y si notas que el vaso se empieza a poner caliente es que está empezando a catalizar. Es decir que se está empezando a reaccionar y a poner dura. La echamos rápidamente en el molde ya que en 15 o 20 minutos tenemos nuestra pieza de resina completamente terminada. Voy a ir llenando los moldes y voy a dejarlo enfriar durante unos 15 o 20 minutos y seguidamente lo sacaré del molde para que veáis qué chulas quedan estas piezas. Transcurrido 20 minutos fijaros ya se ha secado la resina, se ha endurecido y ya tengo las piezas terminadas. He hecho estos dos moldes porque los que me seguís habitualmente sabéis que yo utilizo mucho este tipo de piezas para decorar mis trabajos. Fijaros con qué facilidad se desmoldan, no hay ningún problema y aquí tengo un montón de piezas para decorar este trabajo y algunos más. Bueno, también deciros que os dejaré el enlace a la resina, a los moldes y a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo, como siempre. Además de un código de descuento, tanto para la resina como para los demás materiales para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Ahora vamos a continuar pintando el bote con la pintura a la tiza en color vintage. Y mientras seca el bote vamos a decorar estas dos piezas de resina con decoupage. Para ello he elegido esta servilleta. Voy a recortar un trozo y voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Como pegamento voy a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Lo voy a aplicar con un pincel ancho y plano. Coloco las servilletas sobre la pieza de resina y con el pincel voy a ir aplicando pinceladas desde el centro de la pieza hacia afuera, muy suavemente y con el pincel cargado de pegamento para que la servilleta no se rompa. De esta forma voy a ir colocando la servilleta por encima de la pieza. Hago lo mismo en la otra pieza de resina. Cargo el pincel con pegamento y voy lanzando pinceladas desde el centro de la pieza hacia afuera. Una vez se haya secado el decoupage vamos a cortar el sobrante de servilleta y rematamos los bordes con pegamento. Ya se ha secado el decoupage y ahora para dar un brillo cerámico, un brillo espectacular, le vamos a aplicar una capa de este barniz súper brillante que es el triple zig de American Deco Art. Con este brillo parecerá que nuestras piezas son de cerámica. Ahora vamos a aplicar el pan de oro. Lo primero que haremos es aplicar un medium, o sea un pegamento, para que el pan de oro se quede completamente adherido. Os dejaré el enlace al que yo estoy utilizando en la cajita de información del vídeo. Aplicamos con un pincel pequeñito este pegamento por las zonas donde quiero que se quede pegado el pan de oro. Una vez hayamos aplicado el pegamento por todas las zonas que queremos que queden doradas, tendremos que dejar entre 10 y 15 minutos a que el pegamento se seque. Cuando el pegamento alcance el estado mordiente, que quiere decir que está pegajoso, entonces es cuando ya podemos aplicar el pan de oro. Así que voy a aplicar el pegamento y voy a esperar que obtenga el efecto mordiente para aplicar el pan de oro. Como es en la imagen, el pegamento lo voy aplicando de forma aleatoria, no lo voy a aplicar por todas las partes igual, para que quede así como un efecto antiguo, como si estuviera descascarichado por algunos lados, por las esquinas y por el centro en algunas partes, no por todas. También voy a aplicar este pegamento en el borde de las piezas de resina, para después aplicar el pan de oro en el borde también. El pegamento ya se ha secado y tiene un estado pegajoso, que como os digo es el estado mordiente, y ahora ya sí podemos aplicar el pan de oro y se queda pegado sobre el pegamento. Tened mucho cuidado de no tocar el pegamento porque se os quedan los dedos pegajosos y se os pega el pan de oro en los dedos y es súper incómodo. Además de que así no se puede trabajar porque es muy, muy, muy incómodo. Este pan de oro que estoy utilizando viene como una especie de laminitas de virutitas y es muy fácil de aplicar. Como veis viene en esta caja y viene, no sé, en un formato que es muy fácil. Como veis simplemente es echarlo encima del pegamento y con el dedo es repartirlo. También podéis utilizar ese que viene en una especie de libritos, que son unas láminas más grandes. También podéis utilizar ese si lo tenéis. Pero a mí me gusta mucho el efecto que deja este porque queda como si fuera oro viejo, así a trocitos, queda muy, muy bonito. También deciros que podéis repartirlo no solo con el dedo, sino con un pincel podéis repartir el pan de oro y así no os mancháis las manos. Con el pincel también voy eliminando el sobrante y lo voy echando sobre un folio que he puesto debajo de la caja, donde voy a recuperar todos estos trocitos que están cayendo y los voy a volver a utilizar. Todos esos trocitos son reutilizables, aquí no se tira nada. También voy a aplicar el pan de oro en el borde de las piezas de resina que habíamos hecho. Os acordáis que también aplicamos un poquito de pegamento en el borde para hacer el efecto de oro. Con nuestro pajo y muy suavemente vamos a quitar el exceso de pan de oro. Voy a recoger todo lo que vaya cayendo, todo el sobrante lo voy a recoger sobre una hoja de papel y lo voy a reutilizar. Todo esto que va cayendo en la hoja de papel lo vuelvo a echar en la cajita y me servirá para otro trabajo. Nada de esto se tira, todo se reutiliza. Y hago lo mismo en las dos piezas de porcelana también. Con el extro pajo le voy a pasar suavemente y voy a quitar todo el exceso de pan de oro. ¿Veis? Todo esto que ha caído en la hoja de papel lo vuelvo a echar en la cajita y lo volveré a utilizar para otro trabajo. Este paso es opcional, pero como me siento inspirada le voy a dar un toque antiguo al bote. Y con esta plantilla de craquelado, con este esténcil de craquelado y la pintura Metallix en color. Voy a pintar un poco de craquelado en la zona donde no hay pan de oro. Voy a coger un pincel de estarcir y un poquito de pintura de esta dorada. Le voy a dar muy suavemente con movimientos circulares en cobrizo vintage. Si lo prefieres puedes, con un sello de caligrafía, le puedes aplicar algunos toques con el sello y pintura dorada. O si tienes un sello de craquelado también lo puedes hacer. O si no te gusta tampoco le tienes por qué poner nada, dejarlo solamente con el pan de oro. Esto es opcional. Con el barniz satinado Dura Clear vamos a aplicar una capa y vamos a proteger toda la parte exterior de nuestro trabajo. Con la misma pintura color cobrizo vintage voy a pintar estas dos piezas de resina para los otros dos laterales que me quedan sin decorar. Con silicona caliente voy a pegar cada una de las piezas que había preparado para decorar el bote. Aprovecho para recordarte que si no me sigues en Instagram puedes hacerlo y etiquetarme en tus publicaciones para que vea tus trabajos, ya que me hace mucha ilusión poder ver qué cosas tan bonitas podéis llegar a hacer. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Adiós.